La destrucción de la Vida La destrucción de la Vida La destrucción de la Vida Oye, yo me encontré aquí un mapa, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ándale, carnal, dale con el mapa, güey ¿Dónde se puede ser el lugar? Yo la abrí, pero no entiendo lo que hace acá Ok Le va a salir como... Amarillo Si tiene que ir a ese lugar, no va a salir una X Si tiene que abrirlo ¿Y a dónde sale esa marca? Vea, denle al botón que usted es para adelante Usted con el mapa Y le va a salir algo rojo Y le va a salir algo rojo Si lo veo Lo veo Hay que si, sigue imprimiéndolo, eh Si, siga, siga Hasta que, hasta que le sale como algo amarillo, como una marca Ahí le va a decir a dónde está Y le va a dar el cofre ¿Qué? 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 F*** en la p*** No me diga esa palabra Pues cállate, vos ay 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 me pegan me pegan bien duro me pegan aquí estoy en la equis que hago que le dé con qué un poco amigo porque no entiendo lo que dicen hablo en español amigos porque no entiendo qué botón tengo que apretar que no lo entiendo bien ahora lo entiendo si ahora lo entiendo mira que hay unas cárcel a quien yo hermano qué pasó con eso qué pendejo si le estoy de hablar está adentro de si tienen huevos para entrar a la tormenta está ahí mismo en el cofre hay dos leyendas